¿Qué tal amigos? Ya nos encontramos aquí en Zahualcóyotl Como les dije que les iba a mostrar también Cómo es que festejaban Cómo preparaban para esta fecha del 15 de septiembre Pues ahorita todavía estamos a 14 Y pues ya se empieza a ver Cómo empiezan a poner la música Ya todo está adornado Y les voy a enseñar Estamos justamente aquí en el Palacio Municipal Les voy a mostrar un poquito del palacio Para que vean cómo es Si eres de Neza, obviamente lo conoces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, les voy a mostrar cómo arreglan el palacio Para que vean Vean Y pues como pueden ver Aquí se ve como ya está todo preparado Aquí queman un castillo Mañana se los voy a enseñar Obviamente me imagino que van a quitar todo eso La escenada debe estar limpia ¡Viva! ¡Mexicanos! ¡Mexicanas! ¡Viven los hombres que nos dieron paz y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Matamaro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gente! ¡Viva! ¡Viva el vaga! ¡Viva! ¡Viva la corregidora José Montil de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!